Mientras miramos el brazo alzado de los ultras que señala a feministas e inmigrantes como causa de todo mal, no hablamos de los problemas reales y de sus causantes. Trabajadores de Alcoa, Amazon, Cacaulat, Ryanair, Vodafone o el taxi están en pie de guerra por despidos masivos y falta de protección. La burbuja del alquiler provoca ya más desahucios que las hipotecas. Las empresas españolas no prevén recuperar los sueldos de antes de la crisis hasta el 2025 y por culpa de esa precariedad los jóvenes no pueden emanciparse ni las españolas se plantean tener más hijos. Pero oye, el problema son las feminazis. Empresas públicas privatizadas y subvencionadas con nuestros impuestos. Multinacionales que explotan a sus trabajadores sin control. Fondos buitre y bancos que disparan los precios del alquiler con la complicidad de la derecha desde Vox a Faes que proponen como solución liberalizar aún más el mercado, eliminar impuestos a las rentas altas y suprimir el sueldo mínimo. Pero el problema son las feminazis, claro. Lo que no sé es por qué no salimos a la calle como los chalecos amarillos. Quizá, entre otras cosas, es porque la izquierda está ausente.